De los cielos a un pesebre, su riqueza abandonó, y el Hijo de Dios los rescató. De las calles celestiales a brutal y dor a cruz, vino Cristo y con su sangre vida dio salvante amor, amor que nunca cesa. Salvante amor, amor tan inmortal, lo cantará mi alma por los siglos, radiante unida al coro celestial. Lejos del amante Padre, hace mundo se acercó, y a la muerte fue Cristo el Señor. Yo perdido el encontró, con su sangre me lavó, y me dio la paz que el mundo rechazó. Salvante amor, salvante amor, amor tan inmortal. Lo cantará mi alma por los siglos, radiante unida al coro celestial. Celestial, lo cantará mi alma por los siglos, radiante unida al coro celestial. Celestial, lo cantará mi alma por los siglos, radiante unida al coro celestial. Celestial, elowán es un indógrito, radiante unida al coro celestial. Celestial y el